Antes de irme acabo de ver un tweet de Minecraft en Twitter que dice que a fin de semana, el fin de semana este, posiblemente se estrene lo que sería la mejor canción. Otro dato que nos pone que es la canción destinada a suceder a chocolate con almendras y diamantito 2. ¿A qué se refiere con eso? Que va a ser...